Deja de decir que yo te debo hasta la vida Deja de pensar que nada puedo hacer yo sola La luna a pesar del sol siempre será la luna Por eso aunque me faltes tú me siento bien segura Y lo que tú me has dado me lo dará cualquiera Y solamente falta que yo lo pida, que yo lo quiera Tú eres el sol, te acuerdo, pero yo soy la luna Y aunque tú no lo quieras, la luna siempre será la luna Deja de mirarte siempre como Dios del cielo Baja de tu nube y vuélvete a pisar el suelo La luna a pesar del sol siempre será la luna Por eso aunque me faltes tú me siento bien segura Y lo que tú me has dado me lo dará cualquiera Y solamente falta que yo lo pida, que yo lo quiera Tú eres el sol, te acuerdo, pero yo soy la luna Y aunque tú no lo quieras, la luna siempre será la luna Deja de mirarte siempre como Dios del cielo Baja de tu nube y vuélvete a pisar el suelo La luna a pesar del sol siempre será la luna Por eso aunque me faltes tú me siento bien segura Y lo que tú me has dado me lo dará cualquiera Y solamente falta que yo lo pida, que yo lo quiera Tú eres el sol, te acuerdo, pero yo soy la luna Y aunque tú no lo quieras, la luna siempre será la luna Tú eres el sol, te acuerdo, pero yo soy la luna Y aunque tú no lo quieras, la luna siempre será la luna Y aunque tú no lo quiera ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina